hay muchísimas cosas que decir sobre el tema de la gasolina pero yo creo que lo principal lo fundamental con respecto al tema de la gasolina es ver lo que dice la calle lo que muestra la calle lo que la gente saca en las redes sociales para poder entender de alguna manera que es lo que vive el ciudadano común, el ciudadano de a pie con el tema de la gasolina en Venezuela cincuenta y cosas de influencer cincuenta y cosas de aparato de comunicación, lo que dicen la gente y pone en sus redes sociales sobre la gasolina, cincuento aquí está, un representante del régimen dijo que las coles llegaban hasta junio, miren esta es una de las colas en Barquisme el número cuatro mil ochocientos setenta y tres unas colas kilométricas la situación del combustible en general es realmente caótico en nuestro estado en la ciudad es una tragedia miren, este es el cuatro mil ochocientos treinta y uno no mientas, reconozcan que los verdaderos culpables de este desastre son ustedes y esta política de años de destrucción y la única solución miren la única solución en Venezuela para resolver el problema de la gasolina es que ustedes no estén en los espacios de poder solo con democracia se podrá reconstruir este desastre que nos van a dejar miren esto bueno, el problema es que para que haya democracia tiene que salir este régimen para que ese régimen salga no sale con una desplechura pero ese es otro tema resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad 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 resistencia por la libertad